Muchas gracias a todos por acompañarnos esta bonita mañana, que para nosotros es muy importante. Quiero agradecer, en primer término, a mi esposa Iveta Agnino del Padre Este, el DIF. Agradezco también a John Swanson, director del DIF, al licenciado Everardo López, director del Instituto Sonorense de la Juventud, a la licenciada María Fernanda Madrid, coordinadora regional de la Fundación México Unido, a la licenciada Patricia Ramos, promotor divisional de boteo noroeste, y a la licenciada Rocío Ceballos, promotor estatal de boteo. Tengo unas palabras que quiero compartir con ustedes esta mañana, para mí son muy importantes. Este nuevo gobierno ha hecho el firme compromiso con los honorenses de mantenerse siempre cercano a las necesidades más apremiantes de la gente, y que mayor necesidad puede tener una persona que el de aspirar una vida más digna y más onerosa. Para nosotros una vida digna significa poder garantizar un acceso real y efectivo a los servicios más básicos para el ser humano, como son la salud, la educación y la alimentación. La existencia de un CRIP en nuestro estado representa un signo de esperanza para muchas familias, para muchos niños, para muchos honorenses que albergan en sus corazones el legítimo deseo de un futuro mejor. La participación de todos nosotros como sociedad debe ser un claro ejemplo del compromiso que un ser humano puede hacer ante sus semejantes. Porque hacer un regalo de esperanza para otros es un testimonio que nos lleva a despojarnos del egoísmo para solidarizarnos con la comunidad del cual formamos parte. Es por eso que quiero invitarlos a sumarse a este proyecto que como sociedad nos hemos planteado. A un proyecto que no es de un gobierno, sino de una sociedad que demuestra una vez más que con su capacidad de unirse puede lograr capitalizar la construcción de sus propios anhelos. El objetivo al final es, y será siempre el mismo, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, sana y con capacidades de desarrollo. Porque nada de lo que les pasa a nuestros semejantes nos puede resultar ni nos debe de resultar ajeno. Participemos todos en este próximo Teletón. La meta es superar la cifra del año pasado de un millón ochocientos mil pesos en Sonora y queremos lograr arriba de dos millones de pesos. Hagámoslo con entusiasmo, como una forma de manifestar solidaridad con nuestra comunidad, con nuestros niños, con nuestras familias, con nuestro Estado sobre todo. El lema de esta campaña es muy clara. No hay imposibles. Claro que podemos lograr nuestras metas. Y más si trabajamos y seguimos trabajando juntos. Yo le agradezco mucho a quienes nos están apoyando en este boteo. Al Instituto Irlandés, le agradezco al Unison, por supuesto, todo su apoyo y generosidad en apoyarnos en este bonito evento. Al Instituto Sonorense de la Juventud y a la Fundación México Unido. Quiero, para finalizar, compartir con ustedes, pues, que la construcción de este nuevo CRIP para todos nosotros es hacer un sueño realidad. Ha tomado muchos esfuerzos, muchos compromisos. Yo le reitero el apoyo a nuestros diputados locales. Veo a algunos aquí presentes por su apoyo. A profesor Reginaldo, a Leslie, y no sé si veo por ahí otro diputado. Pero les agradezco a todos y cada uno de ustedes el apoyo que nos dieron, porque sin su apoyo no pudiésemos seguir con este sueño de traer un CRIP a Sonora. Le agradezco a todas las fracciones parlamentarias y a toda la sociedad que está participando en este bonito evento. El día de hoy iniciamos con el boteo, como ya lo mencionamos. Esperemos que en cortos meses ya estemos inaugurando la obra del CRIP en Sonora. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.